Lamentablemente hoy en día son muchas las especies en peligro de extinción. Algunas de ellas ya están condenadas a desaparecer de aquí a unos años y aunque hay muchas organizaciones que trabajan por preservarlas, día a día siguen sufriendo. En este vídeo de Ecología Verde vamos a ver 10 de las especies que se encuentran actualmente en riesgo de desaparecer. 1. El mandril. Este curioso animal, que destaca por los llamativos colores de su cara, se encuentra en peligro de extinción. Esto se debe a que, por desgracia, su carne se considera un manjar en la zona del oeste del continente africano. De hecho, es parte de un comercio que introduce toneladas de carne de animales silvestres de contrabando en el oeste de Europa. Además, los mandriles forman grupos sociales muy grandes, algo que les perjudica, ya que gran parte de ellos pueden caer en este comercio en una sola cacería. Asimismo, la agricultura y la tala masiva de árboles limitan cada vez más sus lugares de refugio. 2. El lémur. Su hábitat se encuentra en los bosques históricos de Madagascar, de los cuales, por desgracia, solo queda un 10%. Además, los lémures dan a luz a grandes camadas, algo que les ayuda a prosperar en cautiverio. Sin embargo, como han sido criados a partir de un grupo genético realmente pequeño, reintroducirlos en su hábitat es muy complicado. Si realmente queremos conservar este animal en el mundo, debemos dejar que viva en paz en la selva. 3. La tortuga angonoca. Esta tortuga, conocida por su forma tan inusual, se creía que ya se había extinguido, pero en 1984 se descubrió que todavía existían algunos ejemplares en el noroeste de Madagascar. En ese momento, se creó un programa de cría en cautividad y más tarde su hábitat fue nombrado Parque Nacional para protegerla. Sin embargo, su redescubrimiento también hizo que los vendedores de especies exóticas se interesaran por ella. Actualmente, la caza furtiva se ha intensificado y otros factores como los incendios, la deforestación y la agricultura hacen que se encuentre en riesgo de desaparecer. 4. El delfín. Muchas especies de delfines, tanto oceánicos como de río, se encuentran en peligro de extinción. Por un lado, los delfines oceánicos quedan atrapados en redes de enmaye, algo que puede provocar la pérdida de sus extremidades e incluso la muerte. Además, la contaminación de los océanos y la sobrepesca hace que cada vez tengan menos alimento disponible. Por otro lado, los delfines de río son afectados por la construcción de presas, algo que ha contaminado los ríos de tal forma que ya es improbable su recuperación. 5. El chimpancé común. Estos curiosos primates guardan muchas similitudes con nuestra especie y viven en el oeste de África Central. Se encuentran en riesgo de desaparecer debido a que son cazados por consumir su carne y para transportarlos como contrabando a otros países. Además, también les afecta la tala de árboles, la agricultura, la extracción de petróleo, la minería y las carreteras que construyen atravesando sus bosques, algo que fragmenta sus comunidades. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuántas especies crees que se han extinguido en la última década? A. 254. B. 385. C. 467. Piénsalo bien porque al final del vídeo te diremos cuál es la respuesta correcta y podrás comprobar si has acertado. 6. El oso panda. Este animal exótico tan llamativo está gravemente amenazado. La principal causa de su situación es la destrucción del bambú en el planeta Tierra, que es el alimento principal de estos mamíferos. No obstante, desde hace un tiempo han conseguido incrementar su población y las listas oficiales ahora los catalogan en estado de vulnerabilidad, por lo que parece que poco a poco se van recuperando. 7. La mariposa monarca. Esta se encuentra en peligro crítico de extinción. Por un lado, esto es causado por el cambio climático, ya que modifica sus patrones migratorios. Además, su hábitat se está viendo gravemente afectado. Esto se debe a que los bosques donde viven las mariposas monarcas se encuentran bajo presiones antrópicas por visitas turísticas intensivas, por la tala ilegal de árboles, por ciertas actividades agrícolas y por el uso excesivo de herbicidas en los campos de cultivo. 8. El leopardo de las nieves. La caza furtiva es la causa principal por la que esta especie de leopardo está en riesgo de extinción. Es cazado principalmente por su piel, como trofeo para ser disecado, como mascota en zoos particulares e ilegales, e incluso por sus huesos. Asimismo, está perdiendo su hábitat y se ve afectado por el cambio climático. Al aumentar la temperatura del planeta, se deshace la nieve en sus zonas y le complica la supervivencia al no estar preparado para soportar temperaturas más calurosas. 9. El oso pardo. La tala indiscriminada de los bosques está destruyendo el hábitat de esta especie. Pero no solo eso, sino que la construcción de carreteras impide que las poblaciones de osos pardos se relacionen entre sí. Además, todavía a día de hoy existen algunas zonas del planeta donde la caza constituye una amenaza real para las poblaciones de este animal. Además, debido a que su periodo reproductivo es muy lento, es muy difícil aumentar su población de manera rápida. Y 10. El buitre. Este animal protege a los mamíferos que se encuentran en peligro de extinción. Esto se debe a que, cuando un animal muere, automáticamente se ve marcada por un círculo de buitres. Gracias a esto, los guardias son alertados cada vez que los cazadores furtivos van a por un animal. Por desgracia, estos cazadores están tomando represalias y se dedican a rociar a sus presas con cianuro, algo que acaba con la vida de decenas e incluso cientos de buitres. Si quieres saber cómo puedes ayudar a proteger a los animales en peligro de extinción, te animamos a ver el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C. Según la Unión Internacional para la Naturaleza, 467 especies han sido reportadas extintas en la última década. Cuéntanos, ¿vas a aportar tu granito de arena para ayudar a estos animales? ¡Hasta la próxima, ecologistas! ¡Gracias!